Música Isayahuepanabeleka Beyazerleka Shalom Música 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 Yahweh, vanabeleca, bella sem lejana, shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé que ser. Que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y te conceda shalom. Que Yahweh te proteja, que te bendiga Yahweh. Que haga brillar su presencia, su presencia en ti. Sea clemente, te favorezca y te conceda su paz. Shalom. 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 Gracias por ver el video.